Vamos a pasar por Carupano, vamos rumbo a Maturín para saludar a todo este pueblo y cuán feliz nos sentimos de ver el pueblo de Carupano, sus jóvenes, sus mujeres, sus muchachos, hasta sus policianos, todos, todos, todos en la calle, un río crecido. Bueno, desde aquí un beso a Carupano, tierra heroica y a Sucre, tierra heroica a todo el Estado Sucre, tierra a la que yo quiero también. Quiero saludar a la directiva, a la radio Carnaval, a todos ustedes, señores. Alfonso, padre e hijo. Alfonso, padre e hijo, de trayectoria. De toda la familia, que conformamos esta gran visora. Familia Alfonso, gracias. Bueno, por abrirnos sus puertas y allá afuera hay una avalancha de gente, una avalancha de miles y miles de gente, de pueblo, pero bueno todo. Ahora, tu pregunta, si nos ubica en un nivel que a mí me apasiona, el nivel estratégico, la visión estratégica, la visión global. Si me trajeron un mapa de Sucre sería mucho mejor. Claro que nosotros lo conocemos en mapa de Sucre, pero viéndolo uno se denomina más. El mapa de este Estado Sucre. Uno de los Estados que, durante la Cuarta República, fue, Venezuela toda fue abandonada. La mayor parte de Venezuela es abandonada. Quienes gobernaron no tuvieron nunca una visión estratégica, la visión de un proyecto nacional de desarrollo. Y Sucre terminó el siglo XX, bueno, como una de las zonas más pobres de Venezuela. Las zonas más pobres de Venezuela. Estamos enfrentando ahora como gobernador Ramón Martínez, que está aquí con nosotros, acompañándonos. Este día es histórico. Inauguramos, perdón, pusimos la primera piedra, la piedra fundacional, develamos la placa. Ha comenzado la construcción de lo que va a ser, Dios mediante, el más grande centro industrial gasífero de todo este continente. Y como producto de eso que yo te decía, el proyecto nacional de desarrollo. Parte de la estrategia nacional, es el gran proyecto Siembra Petrolera, que anunciamos el año pasado, el año pasado desde Caracas. Uno de los lineamientos estratégicos del proyecto Siembra Petrolera es el plan gasífero. Y el SIGMA, Centro Industrial Gasífero, Gran Mariscal de Ayacucho, el SIGMA es, bueno, uno de los proyectos de esa línea estratégica, de ese gran proyecto gasífero. Esto va a tener un gran impacto, por supuesto, en toda Venezuela, y de manera particular en el Estado Sucre. Nosotros estamos dispuestos a que el SIGMA sea un motor para el desarrollo integral del Estado Sucre, que ya ha venido levantando vuelos. El Estado Sucre, en los últimos años, con la revolución, bueno, ha venido avanzando, bajando los niveles de pobreza, de desempleo, de marginalidad, la salud. Muchos avances tiene la revolución en Sucre hasta este momento. Venía comentando con el gobernador, por ejemplo, lo que decíamos allá en Wiria hace unas horas, Sucre pasó a ser el primer productor de cacao del país. Gracias al esfuerzo de la revolución y el trabajo coordinado del gobierno nacional, con la gobernación, las alcaldías, y sobre todo con las comunidades. Fíjate que de 900 toneladas al año de cacao, de 900 toneladas en el año 93, pasamos en el 2006, oigan bien, de 900 toneladas a 10.000 toneladas al año de cacao. Ese es un salto extraordinario, muy grande. Se han rehabilitado 10.000 hectáreas de cacao y 10.000 campesinos organizados en cooperativas, y ahora tenemos la planta procesadora de cacao, bueno, aquí en Sucre, una planta rescatada, modernizada. Lo mismo en la vivienda. En la vivienda, en el 2005 se construyeron 10.000 viviendas, conjuntamente, el Ministerio de Vivienda y Gobernación. En el 2006 estamos construyendo 11.800 viviendas, y ya en el 2007 la meta es construir 10.000 más. Con esa vivienda estaríamos prácticamente solucionando el gran déficit de vivienda, el gran déficit, digamos, en el nivel de urgencia, de gravedad, en el Estado de Sucre. En la salud, en la salud, bueno, aquí, en Barrio Adentro 1, 228 ambulatorios y centros de atención primaria. Barrio Adentro 2, quiero felicitar al gobernador, porque aquí se cumplió la meta de 100%, 100%, 16 centros de diagnóstico integral ya construidos y habilitados, funcionando. Y, además, 16 salas de rehabilitación integral, junto con el Centro de Alta Tecnología, que fue el primero que inauguramos. Recuerden que yo vine aquí en el mes de febrero a inaugurar el primer Centro de Alta Tecnología. Y, además, estamos en Barrio Adentro 3 ahora, bueno, modernizando los tres grandes hospitales que estarán inaugurados este mismo año. El equipamiento está llegando. Los hospitales de Carúmpano, de Guiria y de Cumaná. Es decir, en la salud. Por ejemplo, la mortalidad infantil ha disminuido. Era de más del 25 por mil. Ahora está, en el promedio, en Sucre, de 9 por mil. Y sigue bajando. Producto del esfuerzo de la revolución. El gobierno, que es un solo gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional. La misión milagro, en fin. Lo que te quiero decir, y resumo, es que en esta primera fase de la revolución, estos siete años y medio, Sucre, hemos sacado a Sucre, bueno, del último lugar que estaba en el país, el estado más pobre del país. Y Sucre ya pasó a ser, bueno, un estado de desarrollo mediano en Venezuela. Pero Sucre, ahora con este proyecto Sigma, que es parte de la nueva fase de la revolución 2007-2021, va a recibir un poderoso impacto. Ah, gracias. Aquí tenemos el mapa del estado Sucre en la computadora. Lo bueno es la tecnología. Ahora, ¿no? Este proyecto acá en Güellé, fíjate. El proyecto Sigma, que va a impactar todo, toda esta parte oriental del estado Sucre. Si a esto le sumamos el proyecto del puerto de Aguas Profundas, aquí, en la península de Araya, ahí en Manzanillo, un proyecto, el puerto de Aguas Profundas, son dos grandes proyectos. Apreciaban ustedes parte de la entrevista ofrecida por parte del candidato Hugo Chávez Frías a Radio Carnaval 99.3 FM, en Carupano, estado Sucre. Nosotros vamos a despedir este contenido.